No se los ha ativado Vale, ya estoy Tristan Iorn, ¿no? Y luego el banco van a full, eh En plan, van a tryhard Prender y esta en acción Lo llevan aquí Es el de Lechner Tenían guarda aquí, ¿no? Creo que sí, no sé Les esperamos en las hierbas jugando antes, oye No sé Porque voy con... Soy Belkoth, no... Y hay que ayudar, tal vez No Como dices que soy Tarman, le puedo meter un pepardo a la otra Voy a ver si me he Jack Hostia, todo el Chroma Nunca había visto ese Chroma No está mal Está chulo Un demonio ahí, tú Bueno, un lobo rojo Hostia, está guapísimo No... A ver quién es el que lleva Chroma aquí Entre los tres que hacemos aquí en el... En el... El Brand, la soy yo, eh No se le da Flower No, pierdo el minion No, ahí se mueve Uff, lo perdí Mierda, me cago en la puta No... Tiene que ir a hacer una poti para tragarme, no? Cuidado con esta, no? Quiero que se fedee la Killian Lootas Nah Es la única que no creo que se fedee Me voy a hacer una build de derretir Ah... De derretir Bien Tristana o qué? No, la Killian Es la única que creo que no se fedee La Killian La mierda No te abro lo que doble, fuck Vale, vale Vale Que alcance tiene Dime que los matas a Vale Vale, ya voy a ir pillando un poco al champ Es divertido, tío Muy divertido No sé por qué coño no he jugado antes con Samira, tío Ah, fallo gordo Sí, gilipollas Claro, si es que no tengo daño aún Me tengo acostumbrado a jugar a EZ Nerli, tío Porque es que pierdo más de minions, tío Porque creo que tengo un poco más de daño siempre Del que en realidad tengo Nah, paré uno Mira, 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 mira Mira, mira, mira 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 Berkot, ten cuidado Sí, sí, sí Be careful No, pues hacemos una doble Nerli es la hostia es verdad Que verdad que la EZ se reiniciaba Por eso la puedo usar otra vez Ok, ok, es verdad, es verdad. Bah, que apetado. Vale, con la puntita. Cuidado, voy a intentar saltar con él. Va para hacer la de Zidane. Que necesitas que la zona doble a los minions para desfusear, avísame. Cuidado, cabezón, cabezón. Te llegaré al corazón. Cuidado. Tu, cuidado. Robo a un minion, tío. Quería lanzarla ahí, pero va a verla a esta. Te llegaré al corazón. Chicos, chicos. Pero, cabrón, ¿por qué sigue? Que no era de seguir, cabrón. Porque no era de seguir, cabrón. Que tenía el puto stun, cabrones, de seguirme. No era para nada de seguir eso, eh. O decirme que no vais a seguir. Joder, es que creía, no creí que fueras así ni de coña. Te va a ser clarísimo. Joder. De pasión, mira, Vicente, Eden. Te llegaré al corazón. Te llegaré al corazón. Vale, pues a quedarse detrás de la AC. Te llegaré al corazón. Simplemente. gracias por encima de rayo y botón voy a hacerme la fruta te llegaré al corazón voy a irme Víctor, no se lo espartan cuidado que ese se mide es importante uy ya la está ahí también voy voy voy, esa tiene ulti joder, no le he dado a nadie yo si, yo si irás de aquí, irás de aquí eh, ya tengo la R la ultimate cuidado con el muro no, fuck, me dio al final no, no peleéis aquí ya, no peleéis te llegaré al corazón papá, vamos a salir de papá papá, vamos a salir de papá me ha despuntan oooh oooh no, no, no ha ido grave Joder, no aguanta el cabrón y nada. Dios, son muertos. El trick está bien, chicos. Tendríamos que hacérnoslo. Me encanta que la tristana sea a un nivel 5 y yo sea al nivel 5. Uff, casi lo fallo. Viene el mundo, eh. Viene el mundo. En cuanto os vayáis, intentad farmearse al gordo. Va, para la bomba, que se no. Corre para atrás. Yo no necesito vaquear, eh. Me hacía ilusión cortarle. ¡Hostias! Yo no tengo manada con tu vida. Yo no tengo manada ya. ¡Que mierda, coño! Para hacer gilipollas, tío. Me ha matado por gilipollas, eh. Las cosas como son. Yo creo que se equivocó con la piedra. La tiro mal. Anda, vale también esa skin. Es muy wow, eh. Tienes el cronómetro. No me acordaba ni que tenía la runa en el cronómetro. Loool. En ese jugador que tenía el relojito, en plan... Mira como muere, mira el cuerpo de Desion. Con los bracitos así encerraditos. Mola. Donde no hay que hacer goce. Vea. Vino a ella de tu propósito. Es que es una W-2 que lo va a cargar tu. Me voy a dar, en plan, te voy a hacer ahora con un W, ya está, tío, no tengo que hacer nada. Ah, fuck. Tengo manos. Eh, SSM, cuidado. Ah, vale. Me ha querido ayudar. A ver si podemos hacer una avería ahí en la bot lane. Tengo la ulti, tengo el knight. No puedo garantizar ahí, esto lo tienen guardeado. Cuidado, estoy quitando cosas. Me han de llegar a ver. No me ha dado duro esto. Eh, TP detrás, TP detrás, chicos. Confío. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Voy, voy, voy. Tendría que yo, que haber entrado yo. Voy a mayor, eh, que me tiro a la torre. Me queda una puta aquí, eh. Qué asco. Tú, cabrón, el minion, esto. He dicho pulsar a tope. Ya, pero una cosa pulsar y sí, que le queda un... Ya, pero si le queda un toque, déjame, déjamelo. Va para allá la puyana, eh, azul. Ah, que, vale, con la torre sí funciona. Una, eh, coño guay. No lo sabía. Eso es un TP detrás, me cago en Dios. ¿Cuántos TP? Ya, uff, por suerte. Ah, no tengo la W. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Ya, 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 ya. Eso es para mí. Nice. Es verdad, Gau. Te tienes que aguantar la W para el ulti de gordo. Sí. Va a ser mejor. No me quites farm en Kindred. Kindred, no. Es verdad, les puedes parar muchas cosas con tu W. Sí. Vale, que ya no he sido aquí, así que aprovechar para hacer algo. No. Yo también me gustaría vaquear para pillarme las botas, pero no me van a dejar vaquear. Vaya, que es tipo de ir a mid. ¿Tú crees que podríamos? Nah, se va, ¿no? Ah, yo estoy lleno. Nah, es que se va a ir. Vale, voy, voy. Va, Killian está aquí, eh. Nah, es la primera vez que usó la ulti. Qué coño. No, no. Tengo el kill, eh. Nah, tío, qué mierda. Nice. Goodogal. Tienes. ¡No, no! Voy, 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 voy. Este champ es la polla, tío. Se me hace divertido. Hostia. Tienes que no lo he usó nunca, ¿eh? Vale mis huevos. Es muy funny, tío. El Drake sale ya, acaba de salir, estoy yendo para allá, estoy yendo para allá, gracias por hacerme Kenny, Alejandro, un besito Sakura, que tal guapo, hay un puto Kami, va que pena, yo gastaré ahí un básico, lo he matado. Tan 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 tan. El Drake chicos, que rompo ya. Rompe torre antes de que lo haga la guillana. Ahora, o te haces sanguinario o te haces la recordadora. Si, la recordadora me voy a hacer. Te llegaré al corazón. Ahora es porque si me alejo, no se le haría, no se le haría, no se le haría. Twitch S11, pues a ver cuando lo hago. Mira, está el Red, ayúdame a hacerlo. Va, es que la W no quita nada. Quita un poco de daño, pero es que no hace nada. Uh, estoy yendo. Va, que pena. Ah, se muere. Va a flashear a Vistana. Va, Va, que intentes que ten concluded. No, 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 no. No, we, nos voy a deslizar. Ya, de acuerdo. Equipo de este edificado. Por qué no mejestan, pero es comúnmente traje esta roku. ¡Te llegaré al corazón! ¡Te llegaré al corazón! ¡Te llegaré al corazón! ¡Corre, Gabo! ¡Cuidado, eh! ¡Hasta ahora tu vida carecía de valor! ¡Te llegaré al corazón! ¡Te llegaré al corazón! ¡Serás belleza fantástico! ¡Joder, ahí viene! ¡Ah, esa fue ahí! ¡Pesados, eh! ¡Pesados, eh! ¡Che, pinzón! ¡Te, pinzón! ¡Ambil, pinzón! ¡Ah, ties. ¡Hasta! 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 ¡Hasta, pinzón, pinzón, pinzón. ¡Abelta! ¡Tenaz di pepercinta harga, tí! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Waah! Vamos con un buen equipo de daño porcentual Joder, nunca me dejan romper esto A mi no me gusta A mi no me gusta Que no coja esto No, ya la he cogido yo Uh, se la hizo ahí Nice, me gusta, tengo la ultima Ya está en la torre de gordo Esto es la polla, eh, tío Te echan mola, mazo La oportunidad es que llevo el 7 a 6, tío Baja el puto support, pero por lo demás mola Tengo el kill Bah, qué pena Voy a mid, voy a mid Vamos a parer Estoy yendo, estoy yendo Nooo, mi kill, tío Cómo de una puta Que se follen a todos, tío No llevas la recaudadora Ostia Se me ha ido Tanto quisieras las kills Ay, bueno, ahí está bien La he troblado un poquito Ay Muchas gracias por haberte suscrito a mi canal Adria Kraken Víctor Adiós 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 Adiós